Y estamos ya a un mes, más o menos, de que asuma la próxima administración estatal y nos encontramos a la nueva Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres, quien comentó que el 12 de septiembre van a realizar mesas, mesas de trabajo para ver cuáles son las prioridades del sector pecuario. Estas mesas, por supuesto, tienen la intención de que antes de que lleguen al cargo pues puedan ya tener una visión clara por regiones de lo que se necesita en cada una de ellas. En el caso de esta región sur, destacó la importancia de la caña de azúcar, arroz, pero también de otros cultivos. ¿Hay garantía de eso? Claro que sí. Bueno, mire, este no era lo que queríamos compartirle. Esta fue la pregunta de que qué iba a pasar si encontraban irregularidades en la entrega-recepción, ella dijo, bueno, pues haremos lo correspondiente, hacer el aviso a la parte que corresponda. Tendríamos que hacer lo que marca la ley, primero un periodo para detectar cualquier situación y hacer lo que la ley nos indique. Y en cuanto a los cultivos, aparte de los ya mencionados, bueno, pues dice que también hay piscicultura aquí en la región sur, hay guacamote, hay cacahuate, todo esto se va también a apoyar. Gracias. 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 Gracias.